Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los televidentes de Tercer Tiempo. Nos encontramos desde el Parque Columnas, donde le llevaremos toda la información de esta escuela de fútbol, Milán-Bogotá. Sí, así es, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Y nos encontramos acá, en el barrio Las Columnas, en una escuela de formación, en donde todos los pequeños, los chicos y grandes, entran en proceso de formación hasta los 13 años y de allí son dirigidos a las grandes escuelas de formación de Bogotá, como lo es Millonarios, La Quidad y Santa Fe. Y por qué no, un plan B, Centenarios. Así que no se muevan y ya le llevamos toda la información aquí en Tercer Tiempo. Bueno, así es, seguimos acá en Tercer Tiempo y estamos con el profesor de la escuela, el profesor Carlos García. Profe, buenos días, bienvenido a Tercer Tiempo. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Profe, cuéntenos, la escuela Bogotá-Milán, ¿cuándo nace y con qué fin? Nosotros, Milán-Bogotá, estamos desde el año 1998. El 9 de mayo miramos que acá en el sector no había esa posibilidad de que los niños en ese tiempo tuvieran, de pronto el deporte, el fútbol y que de pronto tuvieran la posibilidad de salir más adelante, jugar un torneo importante. Le dimos esa posibilidad, participamos en los torneos de Ponimalta, donde los niños tienen esa posibilidad de mostrarse a nivel nacional. También vamos a torneos a nivel nacional, a Barranquilla, a Valledupar, a Bucaramanga. El próximo enero vamos a ir a Valledupar a jugar un torneo nacional. Y los niños, la verdad, hemos tenido muchos frutos porque el hecho no es que sean profesionales solo en el fútbol, sino en cualquier profesión. Tenemos médicos aquí, jugadores de la escuela, tenemos arquitectos, tenemos muchachos que siguen en el proceso de la universidad. Entonces, este es de golpe como un entretenimiento para ellos y también sacarlos de quitarles, robárselos a esas personas malas, por decirlo así, que de pronto le hacen daño a la comunidad. Bien, profe, ¿en la escuela qué categorías encontramos? ¿En qué rangos de edades estamos trabajando acá en la escuela? Trabajamos con niños de 5 a 12 años. Hay una categoría que se llama héroes. Esa categoría son los niños nacidos en el niño 5, 6 y 7 años, la categoría héroes. Luego seguimos con la categoría iniciación. La categoría iniciación tiene niños de 8 y 9 años. Luego seguimos con la categoría transición. Esa tiene niños de 10 y 11 años. Y luego la última categoría que es la preinfantil, que son los niños de 12 años. A los 13 años ya no tenemos lamentablemente los niños porque a los 13 años pensamos que el niño tiene la capacidad de decidir si el deporte le gusta continuar, pero en un alto rendimiento. Porque realmente dejar a los niños acá a los 13 es injusto, sería injusto para ellos. Bueno, así es Carlos. Seguimos con más integrantes de aquí de la escuela de Milán, Bogotá. Nos encontramos con un profe que fue exalumno de esta escuela, pero sigue con su granito de arena portando aquí a esta escuela. Buenos días, profe. ¿Y su nombre? Buenos días. Mi nombre es Andrés Oliveros. Bueno, profe, ¿cómo es esa experiencia de usted entrenar, ser partícipe de esta escuela de formación aquí en el Parque Columnas y después ser profesor? Pues, como ya lo dijiste, yo fui integrante de la escuela. Desde muy pequeño fui formado por el profesor Carlos García. La experiencia es muy linda, ya que estoy estudiando esto y es muy lindo enseñarle a los niños, ya que eso es mi amor, mi pasión, en lo que me desempeño muy bien. Gracias a Dios ahorita estoy en las divisiones menores de Santa Fe con el profesor Leider y sí, esto es lo que me apasiona. Bueno, ¿qué es lo bonito? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué es lo más innovador de aportarle ese granito de arena a todos estos jóvenes que están fluyendo y están siendo formados para jugar fútbol? No, o sea, lo más bonito es lo que yo aprendí con el profesor y lo que he vivido, tratar de transmitírselo a los niños y a cada uno de los integrantes de la escuela. Profesor Carlos, ¿qué categorías podemos encontrar acá en la escuela? Podemos encontrar los niños entre las edades de 5 a 12 años. La categoría de 5, 6 y 7 años es la categoría héroes. Luego sigue la categoría de 8 y 9 años, que es la categoría iniciación. Luego tenemos la categoría transición, que son los niños de 10 y 11 años. Y terminamos con la categoría preinfantil, que son los niños de 12 años. Perfecto. Los niños ya después de culminados esos 12 años aquí en el ciclo en la escuela, ¿pasan a qué escuelas de formación? Santa Fe, Nacional, Millonarios, Equidad. Sí, a ver, es difícil decirte que los niños van a ser profesionales y que van a llegar a esos equipos, porque nosotros los formamos para que disfruten, para que se diviertan, para que de golpe sean profesionales en otras áreas como lo es la arquitectura. De hecho, tenemos ya profesionales, alumnos que son médicos, otros son arquitectos. Lo importante es robarles a esas personas malas, robarles a los niños del vicio, alejarlos del vicio, alejarlos de las cosas malas. Pero de golpe puede suceder que haya un niño con buenas condiciones y lo podamos acercar, porque sí tenemos acercamientos a Millonarios, a Santa Fe y seguro la equidad. De golpe puede suceder. Del 98 al 2015, 17 años, ¿ustedes han encontrado algún talento, lo han explotado, ha llegado a alguna categoría grande? Claro, de hecho aquí tenemos un profe que nos está colaborando, Andrés Olivero, que está aquí a mis espaldas. Entonces, él está en estos momentos con Santa Fe, él ya entrenó 30 minutos con el equipo profesional. Él está dedicado a eso. Ojalá que Dios le siga dando esa visión, que no los desvíe. Pero no lo sabemos porque el fútbol es un tiro al aire, no sabemos dónde va a caer realmente. Ojalá que Dios le tenga esa dirección como debe ser y que pueda seguir adelante. Profe, en lo personal, ¿disputó alguna categoría como profesional en el fútbol profesional colombiano? Yo, yo jugué con Santa Fe en el año 99. Cuéntenos cómo fue esa experiencia, qué partido jugó, cómo lo hizo. Fue una linda experiencia con el profesor Peláez, estuve, debuté contra el Tolima, luego jugué contra Millos y el último partido contra Envigado, tres partidos jugué. Bueno, Carlos, y si seguimos con más información aquí desde el Parque de las Columnas y sobre todo con los integrantes de esta escuela de formación, de este equipo de fútbol en Milán, Bogotá. Me encuentro con uno de los integrantes de la categoría... Preinfantil. Preinfantil, el nombre de él es Neider y uno de los referentes también porque está haciendo un microciclo también con Independiente Santa Fe, ¿cómo es eso? Él me veía ahí entrenando y pues vio la oportunidad de mandarme a Santa Fe y estaba entrenando, pero no había tiempo y no seguí entrenando. No, no puedo seguir. Seguimos con más aquí en los semilleros que se están formando para el fútbol profesional colombiano y por supuesto me encuentro con uno de los profesores que lleva esta categoría. Profe Michael, ¿cuál es esta categoría? Iniciación, año 2007-2008. Bueno, el profesor, el profe Carlos, también nos contaba que usted es uno de los grandes referentes de esta escuela que pues también hizo el proceso y ¿cómo es esa experiencia de entrenar y de aportar ese granito de arena aquí en Milán? Es una experiencia muy buena ya que pues los fundamentos que me enseñó el profesor Carlos al inicio los estoy aplicando con estos pequeños que son un gran futuro para la ciudad y para el país. Bueno y además pues también me dice que la alterna, aquí pues practica el deporte, juega fútbol, le enseña a los niños. ¿Con qué lo alterna usted? ¿Qué estudia? Sí, estudio, administración de empresas, pero enfocado acá con el fútbol que es una gran pasión. Bueno, así como una gran pasión también tenemos pues estos niños integrantes de la escuela de Milán, Bogotá. ¿Me encuentro con? Samuel. Samuel, ¿por qué ha decidido entrenar fútbol? Porque me gusta mucho el fútbol. ¿Por qué? ¿Qué le enseña? ¿El profe qué le enseña? ¿Así es bueno con ustedes? Sí, señor. ¿Qué les enseña? Nos enseña de todo. ¿Y qué es de todo? ¿Maneja el balón en cabeza o así? Y aquí también seguimos con más. ¿Cómo es su nombre? Juan David. Juan David, bueno, ¿qué ha aprendido aquí en la escuela de Milán? Hacer pases. ¿Qué más? Cabecitas. ¿Y cuál es su sueño en el fútbol? ¿Ya quieres llegar a ser profesional? Sí, señor. ¿De qué hincha es? De Santa Fe. De Santa Fe. Ahorita teníamos una entrevista con un hincha de millonarios. ¿Le gustaría llegar a Santa Fe? Sí, señor. ¿Usted qué juega? De... ¿Delantero, defensa? Defensa. ¿De defensa central o lateral? Lateral. Bueno, entonces ahí vamos a tener en los próximos años a un defensa lateral para Independiente de Santa Fe. Aquí adelante también tenemos, ¿cómo es su nombre? Sebastián. Sebastián, ¿por qué decidió entrenar fútbol? Porque me gusta y es muy chévere. Es muy chévere. ¿Y usted por qué decidió entrenar fútbol? Porque es un deporte que a uno le da mucha movilidad y porque también es muy chévere. ¿Y de qué hincha es usted? De la América. Eso está bien, de la América. ¿Y usted? Nacional. Profesor Carlos García, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro programa Tercer Tiempo, Don Corcable. Y ante todo, pues en este caso quiero que ustedes nos hagan la invitación para que todas las personas que están allí visiten o de pronto tengan la iniciativa de llevar a sus niños a esta escuela. No, todo lo contrario, agradecido con ustedes por la visita. Engrandecen la labor que hacemos. La verdad que enaltece lo que hacemos. Ojalá que no sea la primera vez que nos veamos, que sigamos teniendo esa relación. Y que los niños que estén interesados y los padres que estén interesados en estar vinculados con nosotros. Nosotros entrenamos con niños de 5 a 12 años. Después de los 12 años, los que tienen buenas condiciones pasan a sus pruebas en Seguro en la Equidad, en Millonarios en Santa Fe. Trabajamos viernes y sábados. El número de celular es 310-797-8059. O dirigirse acá a la sede donde estamos ubicados, en la carrera tercera a este, número 30C-21-SUR. Barrio Bello Horizonte. Acá están las puertas abiertas para cuando decidan. Profesor, nuevamente muchas gracias. Hombre, a ustedes, mi hermano. Que yo me lo guarde. Bueno, y aquí estamos en el parque Las Columnas con estos integrantes, estos emisioneros del fútbol profesional colombiano que se están dando a conocer, sobre todo con un profesor de Independiente Santa Fe que jugó, hizo su debut en Independiente Santa Fe en el año 1999 y yo creo que es un gran motivo para que ellos entren en fútbol, ¿no? Sí, así es Mario y pues nada más que tener ahí una experiencia grande, una experiencia de reconocimiento, una experiencia que jugó en fútbol profesional para que los niños se formen y tengan como tal esa habilidad, esa técnica, esa destreza para poder jugar al fútbol. Así es Carlos. Y para todos ustedes los televidentes, muchísimas gracias. Así como día tras día, acá ocho días, nosotros les llevamos la mejor información de las diferentes escuelas de formación que están a nivel local, pues para que todos ustedes comiencen pues a ser partícipes, ¿no? De practicar cualquier deporte, fútbol, baloncesto, cualquier deporte. Muchísimas gracias y los esperamos con más dentro de ocho días. ¡Dios nos bendice mil a Bogotá!